¡Hey! ¡Hey! ¿Qué le dije a tu corazón que deje de llorar? Con loco corazón, ¡ay corazón! Tan nublada tu mente que no podes ya pensar ¡Pobre corazón! ¡Deja de llorar! Extraña esos momentos, mirando sus ojos negros Con su pelo juega el viento, no olvidando sus besos Él volando por el mundo lleno de felicidad Un día se puso triste porque no podrá volar ¡Ay! Murió de la tristeza porque un día se fue Si de algo te sirviera, llévale mi cartita Si de algo te sirviera amiga mía, llévale mi cartita Y dile que mi corazón llora por él Calzados Luis Cardi Dile, dile a tu corazón que deje de llorar ¡Loco, loco, loco corazón! ¡Ay corazón! Tan nublada tu mente que no podes ya pensar ¡Pobre corazón! ¡Deja de llorar! Extraña esos momentos, mirando sus ojos negros Con su pelo juega el viento, no olvidando sus besos Él volando por el mundo lleno de felicidad Un día se puso triste porque no podrá volar ¡Ay! Murió de la tristeza porque un día él se fue Si de algo te sirviera, llévale mi cartita Corazón, ¿por qué lloras? Cariñito, ¿por qué él me deja? Amorcito, se pone triste el frijolito que había sembrado en mi corazón Cariñito, ¿por qué lloras? Si de algo te sirviera En la pena al frijolito que está sembrado y está muy triste en mi corazón Corazón, ¿por qué lloras? Cariñito, ¿por qué él me deja? Amorcito, se pone triste el frijolito que había sembrado en mi corazón Cariñito, ¿por qué lloras? Si de algo a ti te sirviera En la pena al frijolito que está sembrado y está muy triste en mi corazón Si, 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 si ¡Qué, qué! Música 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 Música